¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer Marroc Casero, un chocolate muy famoso en Argentina, riquísimo, cremoso y super fácil. Lleva solo 3 ingredientes y la receta rinde un montón, así que vamos a ver el paso a paso para que lo puedan preparar. Por acá tengo un molde rectangular de vidrio de 26 x 16 y medio, pueden usar alguna medida similar y cualquier otro material porque lo que vamos a hacer es cubrirlo completamente con papel aluminio. También pueden usar papel film o manteca, pero con papel aluminio para mí fue mucho más fácil. Por otro lado vamos a picar 300 gramos de chocolate con leche o semiamargo, el que más les guste. Yo estoy usando chocolate semiamargo, acá en Argentina lo conocemos como chocolate para taza. También le dicen chocolate para postres, pero dependiendo el país pueden buscar el nombre equivalente, en cualquier lugar se consigue. En una ollita voy a poner agua un poco menos de la mitad y la voy a llevar a calentar. Vamos a conseguir un recipiente que aguante el calor y que quede encajado en la boca de la olla pero que no llegue a tocar el agua. En este mismo recipiente vamos a poner la mitad del chocolate que picamos y 3 cucharadas soperas de mantequilla de maní o cacahuate. Volvemos con el recipiente a la olla y mezclamos todo muy bien constantemente para que no se queme el chocolate. Para esto es importante tener siempre el fuego bajo para evitar que el agua hierva y si lo hace que sea lentamente para que no salte agua al recipiente. Si quieren evitar derretir el chocolate a baño maría pueden hacerlo en microondas a potencia máxima en lapsos de 30 segundos. Acá nos quedó el chocolate derretido bien cremoso así que lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en la base del molde. Emparejamos bien con una espátula o una cuchara. Y lo vamos a llevar a refrigerar mientras seguimos con el próximo paso. Ahora vamos a picar 150 gramos de chocolate blanco. Lo ponemos en el mismo recipiente donde derretimos el chocolate negro que está previamente lavado y le agregamos 3 cucharadas de mantequilla de maní. Llevamos a baño maría y derretimos de la misma manera que hicimos anteriormente. Acuérdense de revolver constantemente para evitar que se queme y si ven que el agua de la ollita se consumió pueden agregar un poco más pero que ya esté caliente para no demorar tanto. El chocolate blanco lo vamos a volcar encima del chocolate negro que teníamos en la heladera pero tenemos que chequear que esté semi cuajado. Apoyen el dedo y si se hunde le falta frío. Si queda la huella ya está bien. Es muy importante llegar a ese punto porque si está cuajado completamente la capa de chocolate blanco no se va a pegar. Emparejamos bien y nuevamente llevamos a refrigerar. Los otros 150 gramos de chocolate negro los derretí de la misma manera con otras 3 cucharadas de mantequilla de maní y ya lo tengo listo para agregarlo encima de la capa de chocolate blanco que tenemos semi cuajada. Como hicimos con las otras dos capas emparejamos y llevamos a frío esta vez hasta que esté completamente sólido. Después de una hora más o menos ya lo podemos desmoldar. Retiramos el papel aluminio y vamos a cortar tiras de unos 2 centímetros y medio de ancho. Y después hacemos los cuadraditos. La medida es a gusto pero los bocaditos comprados miden más o menos eso, 2 y medio por 2 y medio. Con esa medida me salieron unas 45 unidades. Y acá les muestro un bocadito recién cortado con las 3 capas bien cremosas. Háganlos en serio, no se van a arrepentir. Quedan idénticos con un sabor riquísimo. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así les agradezco por dejarme un like, compartir el video y si quieren suscribirse al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!